¡Suscríbete al canal! 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 podrían decir, bueno, pues si no sirvieron en los periódicos o no hacen falta en los periódicos, pues seguramente tampoco hacen falta en la televisión. Pues no es sino mirar la franja horaria en la que aparecen los programas del defensor del televidente. Este es un tema que bien merece la pena ser debatido, no se puede decir tranquilamente, sí, son indispensables, no, no sirven para nada, hay que pensarlo más, hay que reflexionarlo. En el caso concreto de la televisión colombiana, los defensores del televidente o las defensorías de los televidentes de todas maneras logran algo muy importante, mirar de una manera detenida cuáles son las quejas, cuáles son las inquietudes de los televidentes y de alguna manera reflejarlas para que los directivos del canal, quienes toman las decisiones, tengan en cuenta un insumo un poco más profundo y un poco más certero que un simple mensaje que llegó por Twitter en el cual se insulta a un periodista, o por el contrario, se habla de lo maravilloso que es un canal. De alguna manera, las defensorías del televidente, como espacio de reflexión, han mostrado que sirven. En el caso concreto de todo lo que vemos, nos ha permitido conocerlos a ustedes, los televidentes, de una manera más cercana, más cálida, saber qué les gusta, qué no les gusta. Hemos ido a sus casas para que ustedes nos cuenten, o en sus sitios de trabajo, qué opinan de la televisión en general y de la programación de Señal Colombia. Creemos que la televisión es el medio ideal para que nuestro conocimiento, nuestras vivencias lleguen a toda parte del territorio colombiano y de otros países tal vez. Yo veo de todo, veo desde un documental hasta dibujos animados con mi hija. Cuando estoy descansando, que puedo descansar, pues veo sobre todo noticieros, me gusta estar en la vanguardia con noticias, me gusta ver películas. Lo que sí hace falta, nos hace falta a los defensores del televidente, o por lo menos algunos entre los que me incluyo, es tener un contacto más directo y más cercano con estos centros de estudio, estos observatorios de medios, para que esa información que ellos tienen, a través nuestro les lleguen a ustedes, y de esa manera ustedes no solamente reciban una información más calificada por parte nuestra, sino también ustedes adquieran criterios más sólidos para cuestionar, para criticar, para reflexionar acerca de la televisión. Sin embargo, nos hacemos la pregunta, ¿están dadas las condiciones para que esto ocurra? Hoy estamos hablando acerca de la importancia de las defensorías de los televidentes, y nada mejor que Patricia Telles, para que nos hable de este tema, ella es investigadora y profesora de larga trayectoria en la Universidad Javeriana de Bogotá. Hola Patricia, ¿cómo está? Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que todo, cuéntenos un poco su experiencia y su trayectoria con estos temas de defensoría del televidente, análisis de los medios desde la academia, Pues sí, yo soy comunicadora social de la Universidad Javeriana, hice una maestría en comunicación en la Universidad Iberoamericana de México, y muchos años después, la vida muy generosa, me permitió hacer un doctorado en Brasil, en la Universidad Federal de Río Grande del Sur, y fue justamente en mi doctorado cuando me aterricé, mi interés por la investigación en comunicación, en el tema de los observatorios y veedurías de medios. ¿Cuál es la diferencia entre una veeduría, un observatorio y la defensoría del televidente? A ver, yo diría que un observatorio tiene como finalidad acompañar el oficio de los medios de comunicación en su ejercicio periodístico, un observatorio está conformado por un grupo de investigadores, por periodistas, y tienen como medio de difusión un site en este mundo de tecnología, un, podemos decir, un programa de televisión, pero las defensorías tienen un contacto mucho mayor con el televidente, las defensorías se ocupan de acompañar el oficio específicamente de un medio, de la televisión, a diferencia de los observatorios que cubren todos los medios, y particularmente los observatorios que yo conocí en América Latina, se ocupan de medios impresos, y ese ciudadano le interesa particularmente a las defensorías en su condición de televidente. Ahí habría como una diferencia en términos generales. Me interesan los canales que se preocupan por el contenido y que también se preocupan por un contenido estético más amable, más amplio, más abierto, con mayor posibilidad de apreciarlos desde otros puntos. ¿Usted considera importante la defensoría del televidente en estos tiempos? Yo creo que son instancias importantes, yo no desconozco el esfuerzo importantísimo que han hecho a lo largo de la historia de nuestro país. Mi preocupación es un poco la relación costo-beneficio, ustedes se esfuerzan y qué tanto incide ese esfuerzo de ustedes, el tuyo en particular, hecho de una manera distinta, sobre la oferta, sobre la parrilla y sobre las decisiones que toman los canales de televisión en Colombia. Cuando veo televisión, los canales favoritos, los que prefiero ver, serían principalmente los de deportes. Entonces, algo adicional podría ser documentales, canales de documentales como Discovery, algo así por el estilo, lo cual le ayude a que crezca más como persona y también que mi familia pueda aprender algo más. Es decir, ahí le parece a usted que el defensor sigue siendo más una figura, como que dice las cosas pero no necesariamente influye. Sí, yo creo que eso sucede, yo creo que esa interlocución con los canales públicos, privados, regionales, con la misma Autoridad Nacional de Televisión hace falta, hace falta y yo creo que este es un tiempo propicio para pensar el papel que puede jugar la televisión en esta coyuntura nacional. Para mí el televisor, yo me pongo en la cama y ahí trabajo, computador y aprendo, veo, exploro. Esa es la ventana al mundo. Bueno, Patricia, más adelante vamos a seguir con esta conversación. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Yo soy María Teresa Alvarado, soy médico, neurocirujana. Actualmente estoy viviendo acá en Tunja, en la ciudad de Tunja. Me gusta mucho hacer ejercicio, me gusta mucho viajar. Y como dentro de las cosas que veo en televisión, generalmente me gustan, pues, todos los informativos del mundo, veo algunos deportes también por televisión, algunos especiales, como algunos documentales de cosas que me llaman la atención. Yo creo que las defensorías de los televidentes sí podrían tener un mayor impacto en el contenido de los programas de televisión. Podría ser importante darle más cabida a espacios en donde se da información que interese a más colombianos. Me parece que el espacio que se da a los programas de cultura, a los programas, inclusive a los deportivos, o a los de contenido académico, es mínimo con respecto al de algunas series, algunos realities. Sin desmeritar la labor de estas producciones, todo lo que tiene que ver con la faránula, que me parece que puede ser interesante para ciertos colombianos, yo creo que se le está dando mucho espacio, tanto en los noticieros como en la programación en general. Yo creo que los centros de investigación y los laboratorios de las universidades relacionados con los medios de comunicación, con la producción de cine y televisión, pueden dar información, porque sé que tienen conocimiento sobre los televidentes, sobre lo que quiere el televidente, sobre lo que quiere el colombiano normal, que se pueden aprovechar para que las defensorías de los televidentes tomen determinaciones en cuanto a qué se debe incluir, qué no se debe incluir, qué se debe moderar, qué no se debe moderar, y que realmente es útil para los colombianos. Continuamos nuestra conversación con Patricia Tellez. ¿Qué nos puede decir usted de las audiencias y la academia que ha investigado acerca de estos cambios que son evidentes de las audiencias, llamémoslo así, de los productos audiovisuales? Porque ya hablar de televisión se volvió también casi que un poco obsoleto. Obsoleto. A ver, yo creo que esa es una pregunta importantísima en este ecosistema mediático. Las audiencias, por supuesto, aunque suene a lugar común, ya no son lo que eran antes, ya se han reconfigurado por distintas razones, entre ellas la oferta mediática, los soportes de consumo, y yo creo que falta muchísimo por profundizar en lo que podríamos llamar esos perfiles de audiencia. Siempre he pensado que si los medios tuvieran clarísimo a quién, para quién van dirigidos sus productos, seguramente tendríamos nosotros, las audiencias, unos mejores medios. La academia se empieza a preguntar por estos temas. Yo hago parte de un equipo que en este momento está repensando la especialización de televisión en la Universidad Javeriana, y esa es una asignatura pendiente. Por supuesto que se piensan los modelos de producción, pero con la misma importancia que se piensan los modelos, los nuevos soportes, las nuevas narrativas, hay que empezar a pensar cómo se están reconfigurando esas audiencias. ¿Qué tipo de personas hay al otro lado y cuáles son sus intereses, gustos, expectativas cuando se acercan a un medio específico como la tele? Trato de ver series para niños. Disfruto mucho, mucho, creo que son como una escapatoria al resto, a las noticias, a las novelas. En televisión a mí me gusta ver lo que me muestre cosas bonitas, sí, entonces me gusta mucho si hacen algún programa donde estén explorando, qué sé yo, en Cartagena, en la ciudad perdida, algo que uno no ve normalmente en los pósters, eso me gusta mucho. Pasemos un poco al tema de los televidentes, de los consumidores, las leyes que tanto los protegen. A ver, yo diría que infortunadamente en este país no hemos logrado el fortalecimiento de las ligas de los televidentes, ¿sí? Existieron, por supuesto, en su momento, en la extinta Comisión Nacional de Televisión y existieron con fines exclusivamente de apostarle a un candidato como miembro de la Junta y la mayoría de esas ligas eran, infortunadamente, ligas fantasma, que una vez elegido el comisionado, las ligas desaparecían. Entonces, yo creo que la participación de los ciudadanos en los medios es una tarea que podría respaldar de una manera, no sé si más vehemente, las defensorías del televidente, ¿sí? Una participación activa, una participación proactiva de decir, bueno, qué es lo que estamos viendo, qué nos gusta, qué no nos gusta, qué tanto el Ministerio de Cultura, qué tanto la autoridad misma, qué tanto el Ministerio de Educación, ¿no? conversan sobre estos temas, insisto, tan importantes en esta coyuntura nacional. Ustedes, los académicos que están estudiando desde afuera, ¿cómo podrían apoyarnos a nosotros, los defensores del televidente, para que nuestra tarea sea de pronto más eficaz o simplemente para que nosotros, como defensores, tengamos una mirada nueva? ¿Qué nos falta a nosotros en su opinión? ¿Usted cómo nos ve desde afuera, desde sus estudios? A ver, yo creo que falta diálogo e interlocución. Yo creo que la academia sucede que a ratos se encierra, ¿no?, en sus temas desde los autores, desde las teorías, y como que le cuesta trabajo salir a la calle a ver lo que está pasando, ¿sí? Este país necesita pensar sus medios y para pensarlos necesita conversar con los interlocutores, ¿sí? Ustedes tienen una trayectoria importante, los canales regionales, los canales privados, los canales públicos, y yo no sé qué tanta parcería hemos armado para desarrollar proyectos conjuntos. Nosotros, Universidad Javeriana, Facultad de Comunicación, el año pasado hicimos un trabajo interesante para Canal Capital, ¿no?, acompañando un poco esa experiencia. ¿Y usted como televidente ve Televisión Colombiana, le gusta, lo hace porque le toca, o se llega feliz a prender el televisor emocionado? He de confesar que yo soy consumidora de Televisión Nacional y que, por ejemplo, acabo de ver una novela en RCN que me cautivó desde todo punto de vista, fui parte de un equipo que hizo la primera investigación de telenovela en este país, y yo siento que hay cosas para recuperar, ¿sí? Hay, sí, hay franjas cuestionables, ¿sí? Hay, justo leía en Arcadia un artículo sobre un programa que tiene algunos de los canales privados en una franja que, yo sé que no existe la franja infantil en este país, pero en una franja familiar que tiene mucha audiencia. Nicolás Morales, justamente, en su columna de Arcadia, escribía sobre que no se vale, no se vale refritar y hacer cosas que ya están mandadas a recoger. Luego, hay cosas buenas, hay cosas por recoger, ¿sí? Yo creo que, por ejemplo, en el tema de la oferta de la programación infantil, Señal Colombia ha venido posicionándose de una manera maravillosa en el tema de los documentales, en el tema, ¿sí? Ustedes han venido conquistando un público, por supuesto, creo que a Señal Colombia le hace falta más audiencia, pero ahí hay mucho para recuperar. Bueno, Patricia, muchísimas gracias por haber venido al programa, por haber compartido sus conocimientos con nosotros. No, señor, muchas gracias por haberme invitado. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo las defensorías de los televidentes y los observatorios de medios podrían tener mayor impacto. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC Bogotá DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, arroba Senal Colombia. En Facebook, Senal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y así los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. ¡Gracias! ¡Gracias!